Escuchamos, mis juegos hay en dos juegos, ¿vale? Uno se realizará en esta pista y otro en esta pista. En esta pista será un partido entrenador de equipo, el que el objetivo será canastar la pelota. ¿Cómo? Un partido entrenador de equipo. Sí, sí, lo de... No, dilo, dilo, dilo. Enfaltar la pelota. Enfaltar la pelota, pero saltando antes sobre el militrán. ¿Vale? Estoy con el militrán. Si no se puede agotar la pelota, uno se cuadra con la pelota, se cuadra dos pasos. Enfaltar la pelota, va a dar un punto y hace un aliudo. ¿Has hecho que un aliudo? Sí. Uno... Uno se la pasa, pasa el militrán y acá. ¡Vale! 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 Otro partido entrenador de equipo, en el que el objetivo será derribar los codos a la pelota y dependiendo de la distancia que lo lanzo, será un punto aquí u otro! ¿Vale? Si lo lanza entre la zona, que es entre la puentería y la línea de cono amarillo, y eso de ahí, será un punto. Si es la zona entre la línea de cono amarillo y la naranja, va a punto. y si es la otra, será otra. Si es la zona entre la línea de cono amarillo y la distancia. No se podrá mover con la pelota y no se podrá agotar. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡No se ve! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Adiós! 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 ¿Dos tres? No, pero ... ¡Gracias! 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 Pero la cuestión es que... Y eso sería fácil. Y se ve que era un nombre para cada juego. ¡Unos juegos! ¡Unos juegos! ¡Unos juegos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo? Salida ahora. Ha llovi. Ahí. Aquí. ¡Y ahí está bien! Ahí. Nah, va. ¡No puedo seguir más. Es que nunca te tarko. Se regala cachito de caco, ¿vale? ¿De quién es? No sé. Se regala, se regala, se regala, se regala. Se regala, se regala. Se regala, se regala, se regala. Se regala, se regala, se regala. Se regala, se regala. Se regala, se regala. Se regala, se regala. ¡Gracias! 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 ¿El marcador lo dejamos ahora? Vale, 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 espérate.